Hoy voy a recibir al secretario de Transporte del Gobierno de Estados Unidos. Como a la una de la tarde va a estar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Allá nos vamos a encontrar. No, lo va a esperar el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de la Defensa, el secretario de Comunicaciones, y yo voy a estar después, porque tengo una reunión que concerté con anterioridad aquí en Palacio, pero a las 12 voy hacia Felipe Ángeles y nos vamos a reunir y vamos a tratar lo de la categoría 1, porque ya cumplimos todo, 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 todo. Es como hacerlo bajo protesta, pero ¿para qué? ¿Por qué digo bajo protesta? Primero, porque ¿quiénes son los jueces de otro país? ¿Con qué autoridad califican la actitud, el funcionamiento en otro gobierno, en otro país? Primero, bueno, pero está bien, ya así están las cosas. Lo segundo es cómo nos quitan categoría 1 si cuando el narcotráfico manejaba el aeropuerto tenía categoría 1, que pasaba cuando aplicaban el operativo 2045 y entonces categoría 1. Entonces la agencia que califica dónde estaban, qué hacían. Pero bueno, como dice la canción, lo que pasó, pasó. Y ahora vamos a buscar que regresen a la categoría.